Venemos, salen a la casa. Sí, no sé por acá. Por acá tenemos el living. Esta es nuestra casa. Angostita, es finita, es como Chile. Es como Chile, por ahí arriba tenemos dos pisos donde vamos al aeropuerto, cosa que no vamos a hacer ahora porque cansa mucho subir las escaleras. Roca, nuestro apuntador de lujo, tobillo averiado, la cocina, cocina en la que hicimos recién un par de escenas deliciosas. Chile para arriba. Y vas a ver una escena erótica, guarda. ¡Acción! ¿Farrón, forró? ¿Eh? ¿Hay forró? No, 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 no. No, 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 no. Se quedé. Se quedé. Se quedé. ¿Por qué me decís forró? Forró, 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 ¿eh? Dice que es muy bueno eso. Silencio. Vamos, no. Con forró no ando con forró, se mató un tiempo. Bueno, ¿vas a comprar? No, no puedo. Bueno, ¿vos yo? No, mía, mía, mía. No, mía. No es que no podría comprar. No puedo, no, no puedo hacerlo con forró, ¿entendés? ¿Eh? ¿Esto? ¿En serio? ¿No estás loco? No, no. ¿Te das cuenta que no solo podés dejar embarazada a una mujer, sino que te podés contagiar cualquier peste? La escena de recién fue como una escena de reconciliación con Mía. Él viene con la intención, en realidad, de hablar del divorcio. Y en el medio de la charla se va virando para el lado de la reconciliación. Cosa que parece que logra. Pero parece, ¿eh? No sé todavía si lo va a lograr del todo.